No podemos dialogar con los criminales. ¿Cómo puedes dialogar con alguien que está pidiendo el Estados Unidos que venga a México a parar el proceso de transformación que el pueblo quiere? ¿Cómo podemos dialogar con algo así? No es que uno no quiera dialogar, es que ellos no van a dialogar. Ellos vienen por usted y por mí. Ya se lo había dicho yo. Entonces no podemos conceder ni tantito a ellos, ni tantita razón, ni tantito espacio, ni pensar que hay más o menos buenos por ahí. No, 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 no. Es que de verdad. Ellos ya no están en ese pensamiento. Han perdido tanto su calidad humana, se han convertido en monstruos, que ellos no están pensando en eso. Ellos quieren a México para ellos. Ellos no están queriendo concesionarnos nada ni dialogar en nada con nosotros. Ellos quieren arrebatarnos al país. Ellos quieren volver a eso. Miren, solo como un ejemplo muy burdo, tal vez. Pero ¿a poco usted cree que alguien, conscientemente, en verdad, hagamos un ejercicio de honestidad? ¿Usted cree que un sicario del periodismo como Joaquín López Doría, que ganó de manera? Pues digamos, es que no es legal, pero bueno, digamos a través de contratos, no. No por abajo de la mesa, sino por arriba, aunque también lo que se hace por arriba muchas veces es ilegal y totalmente inmoral. Eso sí, desde luego. Pero usted se imagina que alguien que recibió en seis años de gobierno de Peña Nieto 250 millones de pesos. ¿Usted cree que va a dialogar y concesionarnos algo? ¿Usted se imagina teniendo en su cuenta 250 millones de pesos? ¿Qué digo? Tampoco, comparado con los grandes magnates, pues es una propina, ¿no? Digamos, a lo mejor es exagerado, pero digamos es algo muy poquito. Pero por una persona común y corriente como es Joaquín López Doría, 250 millones. Pues es rico. Es mucho dinero. ¿Usted cree que él va a concesionarnos? Ah, sí, que la 4 te siga y podemos ponernos de acuerdo en esto. ¿Cómo va a querer alguien que ya vivió las mieles, que le salpicó? A ellos sí, sí le salpicó un poquito de lo que arriba se devoraban y se tragaban. Nunca se ahogaron los desgraciados, pero se tragaron al país. Y lo que caía, a ellos sí les cayó. Eso que decían que caían las migajas y al pueblo, no. Las migajas que ellos se les caían del hocico, le cayó a López Doría, le cayó a los Krause, le cayó a los Aguilar Camín. Y como estos son unos sabor azados, pues imagínense, con las moronas se atragantaron y se estaban ahogando. Están ahogando con las moronas de lo que sus patrones se devoraron del país. Con esas moronas se están ahogando y reclaman. Esta prensa reclama que también el país es de ellos. Imagínese usted el New York Times diciendo el país, este país es mío. ¿Cómo crees? Ese es el nivel de prepotencia, pero no lo están entendiendo. Cuando el presidente está diciendo el tonito, es lo que está diciendo. Y cuando López Doría critica a López Obrador, es como si estuviera reclamando un país que es de él. La intensidad que con lo que lo hace la majadería, la petulancia de este hombre, es como si el país fuera de él, porque sí, como le cayeron moronas de ese país que se devoraron arriba, se atragantó. El señor se atragantó y entonces por eso cada que escribe, cada que pone un mensaje en Twitter es reclamando. Oigan, es que este este no es el país que yo quiero. Necesito que cambie al país con el que me enriquecí. Y entonces, entonces se está dando cuenta cada uno de estos poderes empieza a reclamar su territorio. A ver, no lo está reclamando este el crimen organizado. Ya hemos hablado del crimen organizado. No lo está reclamando. Cuando mata personas, cuando masacra personas 7, 12, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que usted piensa que está haciendo cuando hay una matanza, cuando hay un muerto o dos muertos? Está reclamando el territorio. Estamos en los tiempos, estamos en el momento en donde todas esas cabezas de dragón van a reclamar su territorio. Porque ya se dieron cuenta que va muy en serio la fundación de una patria nueva. Y entonces desde sus trincheras de mucho poder van a reclamar al país como suyo. Soludo de Dóriga es un pequeño ejemplo, pero ahí podemos transportarlo a los potentados que si tienen mucho, que son miles de millones de dólares. No, imagínense como que ya los miles de millones de pesos para la construcción de las obras ya no me las dan a mí, sino ya se las dan al ejército. Pues esa es la transformación. Entonces reclaman, reclaman su territorio. Como que las medicinas ya no me las compras a sobreprecios a mí y a las que es comprar directamente. Reclaman y pagan. Le están metiendo lana. Si usted supiera cuántas personas, cuántos intereses tan perversos le están metiendo lana a la campaña de Xochitl Galvez y le van a meter lana a la campaña de Xochitl Galvez. Nos vamos para atrás, pero por supuesto que nos imaginamos, no? ¿A poco no nos imaginamos? Miren, ellos están reclamando al país como propio. Hagamos nosotros lo mismo. Y cuál es nuestra gran ventaja? Pues que. Este país sí es nuestro. Esa es la ventaja que se distorsionó, que se cambió esa realidad porque el país perteneció a 30 familias. Tuvieron el poder suficiente y nosotros la debilidad también suficiente para brindarles el que incluso ellos lo tuvieran en esencia y que nosotros dijéramos. Está bien. Que se devoren al país mientras que a mí me paguen más o menos bien. Pero ahora ya el presidente también nos ha enseñado. Varias cosas y una de ellas que hoy le dijo a Vicente Serrano en la conferencia es no tenga miedo. Y eso es de las cosas más maravillosas que el presidente nos ha dicho. No tenga miedo. Y yo creo que ante la coyuntura del inicio de una campaña inédita en donde la oligarquía, los potentados, el crimen organizado y los gringos van a reclamar a México como propio. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. El pueblo de México va a reclamar a México como nuestro país. Es una lucha de pertenencia. Así. Esta elección del 2 de junio es una elección de pertenencia. En esa elección se va a decidir si este país es nuestro, es del pueblo o este país va a ser de ellos. Otra vez. Esa es la gran, la gran, la gran batalla. Es una batalla tremenda. No se dio así en 2018. En 2018, lo repetí, ellos pensaron incluso que Andrés iba a calmar, se iba a poner, digo, calmar para ellos. Obviamente que se iba a poner moderado y le salió todo lo contrario. Esta sí, por fin, esta sí es la primera elección en donde ya nos competimos la pertenencia del país. ¿Qué significa esto? Que si ellos ganan, que el país es de ellos, usted y yo no cabemos. Y si nosotros ganamos, ellos iban a caber, pero no en las condiciones que ellos habían venido imponiéndose como dueños y amos del país. ¿Me explico? Por eso le digo, somos buenos. Lo hemos demostrado. Y ahora el presidente nos dice, no tengamos miedo. Creo que eso es bien importante. Si nosotros vamos a una batalla con miedo, antes de iniciar ya habríamos perdido. Si nosotros empezamos una batalla como es esta de la pertenencia del país, esa es la disyuntiva. ¿A quién le pertenece el país? ¿Se al pueblo de México o a ellos? Así lo reduzco. En esa escena hay que recrearla en nuestra mente, en nuestra imaginación. Pero si usted y yo vamos a esa batalla con miedo, ya la habremos perdido. Pero yo lo que veo es que no hay miedo. Y no nos tenemos que acobardar. Y es un mensaje para Vicente, un mensaje para mi querido Jorge Naredo, para todos los que han estado siendo hostigados. Y en verdad hay una fortaleza impresionante. Y oye, presidente, no tengamos miedo. Vamos hacia adelante. Yo veo que hay mucha... Yo no sé usted, pero a mí estos ataques, todas estas ataques de Estados Unidos, la DEA, que si el observador recibió dinero en 2006, que en 2012, que en 2018, que ayer, que hace dos horas, ¿no? Toda esta estupidez, esta campaña, esta guerra sucia, asquerosa, vomitiva, me ha llenado de mucho más fortaleza. La derecha no sabe lo que acaba de hacer. Y nosotros, ojalá y más nos vale que sí sepamos lo que acaba de hacer. Ellos no saben lo que acaban de hacer y nosotros más vale aprovechar justamente eso. Porque hay de dos o esto nos achica o esto nos hace que nos hagamos cada vez más grandes, más determinantes, más radicales en defender y en volverles a dejar en claro que este país ya no va a ser de ellos. Que se vayan quitando incluso el pensamiento. Tiene que ver con la acción cultural, ¿sabe? Se le tiene que desterrar al crimen organizado, a la oligarquía, a los potentados, a los gringos, hasta en ese pensamiento arraigado que ya es como cultural, de que este país en algún momento va a volver a sus garras. Eso lo vamos a tener que ir trabajando poco a poco, pero hay que contundentemente ganar el 2 de junio. Y yo creo que lo estamos entendiendo bien. Yo siento con toda honestidad que estamos en un momento en donde sí vamos a entrar a esta batalla de pertenencia al país, de una lucha de a ver a quién le pertenece el país, si a todas y a todos los mexicanos o a unos cuantos, a unas 30 familias. Yo creo que sí estamos, todo esto nos está ayudando a que nos metamos más en esto. No para ofender, mire, guarde sus energías. No va a generar o no provoca que usted sea más valiente que usted se esté peleando en Twitter. O que usted deje callado a el facho. Me encantó que hoy el presidente hablara de fachos, porque esa palabra es impresionante para poder describirlos. Y me gustó que utilizara dos veces o más fachos. Y me gustó que usted deje callado a la esa batalla de fachos. Y me gustó que cualquier culpa es muy difícil.